¿Cómo están? Yo soy Chava y detrás de mí se encuentra el nuevo Grand Wagon Air que es la máxima representación de lujo de un SUV americano vamos a conocer todos sus detalles incluyendo todo lo que tiene por mostrar y por ofrecer en el interior ¡Acompáñenme! Y aquí tienen a Grand Wagon Air que es una gozada verlo desde su exterior pero lo es más en el interior, ahorita vamos a ir a ver todos los detalles que nos ofrece dentro de la cabina para poner en contexto, Wagon Air es una submarca, es la máxima representación de lujo de SUVs americanos lujosos, grandes, potentes, tecnológicos y seguros que llegan a México con dos exponentes en un principio este que es Grand Wagon Air que es el tope de gama y por abajo está Wagon Air por aquí les dejo un link también para que vayan a ver todos los detalles de Wagon Air pero ahora nos vamos a centrar en este que es Grand Wagon Air ¿Qué tenemos? Tenemos una parrilla también con detalles muy bonitos muy cuidados los detalles desde el exterior, vean color, cobre en las letras esta parrilla también que según la marca nos dice que tiene terminados como de alta relojería que le dan ese aspecto como tridimensional a la parrilla obviamente faros full LED, tenemos muchos detalles, muchos sensores que ahorita vamos a ir viéndolos en el interior por temas de seguridad que tiene este vehículo rines de 22 pulgadas, es un vehículo muy grande, muy largo quiero que vean justamente lo grande que es este Wagon Air que como sabemos es el renacimiento de un nombre de un gran SUV 4x4 que pues existió hace más de 30 años durante los 60, 70, 80 y principios de los 90 entonces si le ven algunos temas un poco retros o un poco pues diferentes a lo que estamos acostumbrados en los autos entonces porque está haciendo memoria hacia el anterior Wagon Air por ejemplo en la forma de los vidrios y también el techo en color negro son parte pues de esos detallitos que nos recuerdan al Wagon Air de hace más de 30 años parte trasera, vean que espectáculo ver la parte trasera no solamente por lo grande que es en términos generales sino también las letras de Grand Wagon Air enormes las calaveras en luz LED que se ven espectaculares de noche y estos detalles en la parte baja que están como en color gris que hacen un gran contraste y aquí atrás de esto está la preparación para el remolque de Grand Wagon Air y también me gusta justamente este poste que está grande, está ancho y hace que el medallón se vea como pues entre comillas pequeñito y eso es parte de también detalles que nos recuerdan al Wagon Air de hace varios años hay algo interesante, ahorita estamos en la posición de la suspensión Park esta es la posición más baja ya que tiene esta Wagon Air entre tanta tecnología tiene una suspensión neumática con diferentes niveles de regulación aquí está en Park que la posición Park baja 1.6 pulgadas la suspensión hay otro nivel aero que solo baja .6 pulgadas la posición normal que es la tercera normal y las otras dos son off-road 1 y off-road 2 esas posiciones suben 1 o 2 pulgadas la suspensión para llegar a una altura con respecto al piso de hasta 10 pulgadas ahora vamos a empezar con todo este show tecnológico iniciando con estos estribos eléctricos al abrir, cerrar la puerta pues los estribos suben o bajan ahí los tenemos y en el interior tenemos más de 75 pulgadas de pantallas y con eso quiero empezar para que veamos lo que tiene el interior y tiene unos Easter Eggs por ejemplo estilo 1963 ¿qué más tenemos? no tenemos obviamente en la parte de afuera la típica maderita de las wagonier clásicas pero si tenemos aquí madera real de nogal americano tenemos vean estos detalles de colores, texturas, materiales que se ven espectaculares asientos eléctricos de 24 vías 24 vías incluyendo vean se mueve la cabecera y también tiene muchos ajustes de masaje sonido Macintosh con 23 bocinas me parece 19 o 23 bocinas amplificador subwoofer y toda una experiencia en el interior 23 bocinas tiene de sonido este Grand Wagonier ahora otros detalles que nos recuerdan al Grand Wagonier anterior es este volante solamente de dos brazos que pues se ve muy clásico pero a la vez se ve es la reinterpretación de un volante clásico me encanta como se ve este volante y empezamos ahora si con las pantallas aquí tenemos 12.3 pulgadas de pantalla ahí estamos viendo el sistema Night Vision 12.3 en la instrumentación digital 12 pulgadas en el sistema de infotenimiento aquí abajo tenemos una pantalla de 10.25 pulgadas que esta pantalla se abre y se cierra para dar paso al cargador inalámbrico de celulares y los puertos de carga incluyendo un puerto HDMI así de bonito se vuelve a poner la pantalla aquí el copiloto primera vez en el segmento tiene una pantalla esta pantalla es de 10.25 pulgadas normalmente esta pantalla no se puede ver por parte del piloto por gestiones de seguridad pero esta pantalla tiene información del sistema de infotenimiento tiene información de las cámaras traseras y también pues de todo lo que va sucediendo en la parte de atrás de este vehículo uff que gozada es estar aquí también estos detallitos de madera y el aluminio ahí arriba que dice Grand Guagonal son una chulada el último sistema Uconnect la última generación Uconnect 5 tiene Android Auto Apple CarPlay inalámbricos tiene todo lo que te imaginas este vehículo de verdad es que es una chulada y siguiendo con pantallas tenemos este espejo digital que nos muestra y nos proyecta justamente lo que está pasando en la parte trasera madera detalles cosas bonitas cosas chulas aquí un espacio para refrigerar las bebidas las chelas aquí puedes meter tus chelas y refrigerarlas entonces hay cosas muy interesantes siguiendo con las cuestiones mecánicas y ya que estamos aquí aquí están los 5 modos de manejo de Select Terrain tiene rocas sand, mud, snow auto y sport y aquí están los niveles de la suspensión cuadra lift que puede subir hasta 3.6 pulgadas la altura con respecto al piso y todo esto ¿por qué? porque tiene una tracción 4x4 una tracción cuadra drive de segunda generación que incluye caja reductora entonces este si es un 4x4 real en términos mecánicos también las las cotas de off-road tiene 25 grados de ángulo de entrada 24 de ángulo de salida 22 de ángulo ventral y 60 centímetros de vadeo pero bueno sigamos con el interior vean la calidad de la piel palermo no es piel napa huagonir tiene piel napa esta es piel palermo es una piel pues todavía que está más arriba de en calidad de piel napa calefacción y ventilación en los asientos obviamente entonces tiene todo lo que te esperas de un vehículo realmente de lujo esta huagonir gran huagonir aquí tenemos lo mismo vean que bonitos se ven los asientos tenemos otra pantalla de 10.1 pulgadas aquí con asientos tipo capitán para la segunda fila de asientos me gusta mucho esta pantalla y técnicamente aquí deberían ir otras dos pantallas una para de este lado y otra de este lado pero por cuestiones de que esta caneta es preproducción es de las prioridades que se han producido en el mundo pues todavía no trae esas pantallas vean que bonito se ve justo esta panorámica del tablero pura tecnología pura tecnología en este vehículo y aparte seguimos quemacocos panorámico no para las dos filas de asientos sino también para la tercera fila de asientos que tiene puertos USB tiene un espacio realmente amplio para albergar a tres personas entonces aquí no hay nada de que la tercera fila de asientos es incómoda no aquí realmente es una tercera fila de asientos cómoda en Grand Wagoneer tenemos la cajuela de accidente eléctrico obviamente y aquí vamos a ver como baja de manera eléctrica a través de estos botones como bajamos la tercera fila de asientos si tenemos a pesar de que estamos con la segunda fila de asientos tercera fila hacia arriba o estábamos tiene un buen espacio de carga y también la segunda fila de asientos desde aquí la podemos bajar sin problema alguno así de fácil así de sencillo esto es lo que nos ofrece Grand Wagoneer vean que espectáculo verlo desde afuera y bueno van a decir que motor mueve a este monstruo pues un motor igualmente monstruoso sabemos que el grupo de Stellantis no dice que no a los motores V8 es un V8 6.4 litros 471 caballos de potencia y 455 libras pie de par es realmente impresionante tracciona las cuatro ruedas con caja reductora el Quadra Drive el sistema Quadra Drive Select Terrain con varios modos de manejo y hasta 3.6 pulgadas de altura o de diferencia en altura gracias al al sistema Quadra Lift que sube o baja la suspensión una gozada este vehículo en la parte de abajo les dejo cuánto cuesta esta que es la versión más elegante lujosa está a la altura de los mejores SUVs por detalles de calidad vean alcántara en la parte de aquí en todo el techo es una chulada es una gozada estar en el interior de esta Grand Waggon y gracias por estar viendo este video yo los dejo y aquí están viendo justamente como se ve el sistema Nike Vision porque además tiene Nike Vision tiene alerta de tráfico cruzado tiene control cruzero adaptativo tiene todo lo que te imagines en cuestiones de seguridad este vehículo uff calefacción en el volante tiene todo gracias por estar viendo este video yo me despido cualquier comentario quejas sugerencias tip o felicitación está en la parte de abajo abierto el espacio para que en su comentario nos vemos en la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video